La Ascensión del Señor Del Evangelio según San Marcos capítulo 16 versículo del 15 al 20 En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará Estas son las señales que acompañarán a los que creen En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas Agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien Con esto el Señor Jesús después de hablarles fue elevado al cielo Y se sentó a la diestra de Dios Ellos salieron a predicar por todas partes colaborando el Señor con ellos Y confirmando la palabra con las señales que lo acompañaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La fiesta de la ascensión es el principio de la misión Jesús antes de dejar su presencia física entre nosotros Envía a los discípulos al mundo entero para que continúen su obra Y proclamen su evangelio a toda la creación Al marchar Cristo empieza el compromiso cristiano La verdad es que los discípulos no estaban todavía muy preparados Algunos preguntaban, ¿es ahora cuándo vas a restaurar la soberanía de Israel? ¿Es ahora, diríamos nosotros, cuándo vas a solucionar los problemas de nuestra sociedad? Jesús sabía la debilidad de sus discípulos Por eso les promete que no les dejará solos Que recibirán la fuerza de lo alto Que serán bautizados con Espíritu Santo Y que llenos de este Espíritu podrán realizar signos admirables El poder del Espíritu los acompañará Y así arrojarán demonios en mi nombre Hoy muchos no creen en ellos Pero cada vez hay más manifestaciones diabólicas Por eso cada vez hay más sacerdotes exorcistas Todos tenemos momentos que tenemos que enfrentarnos con el mal que hay dentro y fuera de nosotros Con las fuerzas diabólicas que dominan muchos ámbitos interior o la sociedad en que vivimos Hablarán lenguas nuevas, dice Hay movimientos que la cultivan Pero hay una lengua nueva que sí podemos tener todos Que hablaron los discípulos en Pentecostés La lengua del amor Es el mejor carisma Cogerán serpientes en sus manos, sigue diciendo La serpiente es también el símbolo de la seducción, la astucia y el pecado Pues a domesticar serpientes Que ninguna seducción nos engañe Que ninguna tentación nos muerda Que ningún miedo nos paralice Y beberán un veneno mortal, sigue diciendo No les hará daño El veneno que nos podrá hacer daño son las infurias Las persecuciones, los odios, las humillaciones Si respondemos a todo su amor Ni esto ni nada nos hará daño Impondrá las manos a los enfermos y estos quedarán sanos Nadie en duda de que muchos enfermos se curan desde la fe Sobre todo se dan todo tipo de sanaciones espirituales y psicológicas Hoy los milagros por nuestra falta de fe no son frecuentes Pero si podemos poner las manos sobre los enfermos Hacerles mucho bien Sanarles muchas de sus dolencias Si somos capaces de transmitirles algo de ternura De cercanía, de amor, de fe Seguro que recibirán mucha salud Yo iré delante de ustedes Dice Jesús Es más, estoy ya esperándolos en el corazón de cada persona Trabajándolos en silencio y con cariño Los conozco a todos y los quiero más de lo que ellos se pueden imaginar Yo iré también dentro de ustedes Su voz será el vehículo de mi palabra Caminar con sus pies amaré a la gente desde su corazón No teman, yo seré su fortaleza Pónganse pues en marcha sin detenerse El mundo los necesita Y no teman El Señor Jesús después de hablarles Subió al cielo, dice el texto Él estará de otra manera con nosotros Sobre todo cuando evangelizamos Y hay amor entre nosotros Que el Señor los bendiga Yo soy el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Y yo soy el que guardando sus presentos Lo busca de todo corazón La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones